¿Qué tal gente? Aquí estoy de nuevo en estas vísperas de Halloween, preparando ya cosillas que ya veremos cómo salen. Y bueno, pues qué mejor que traeros esta noche una reseña de una peli de terror para estos días. Y la película en cuestión que os traigo, no creo que la conozcáis, puede que alguno la haya visto, no lo sé seguro, pero es una película con Nicolas Cage y la película se titula, se llama Willis Wonderland. Creo que la veis bien, acerco ahí un poquito más, la veis, ¿no? Veis a Nicolas Cage y unas cuantas especies de bicharracos por ahí juntos, por arriba, y una pandilla de adolescentes y tal, ¿no? Es una portada así como muy ochentera. Bueno, pues en cuanto a la trama de esta película resulta que un tipo, por supuesto Nicolas Cage, circula toda pastilla en un pedazo deportivo por una carretera de estas secundarias del interior de Estados Unidos y tal, y de pronto se le pinchan las cuatro ruedas, las cuatro a la vez. Se le pinchan por una barrera de estas de pinchos que suele poner la policía en los controles, pero él ni lo ve ni se da cuenta. Total que viendo a ver cómo podía arreglar, aparece por allí un tipo del pueblo más cercano con una grúa. Le recoge el coche, lo lleva al taller y antes de arreglarle, porque son las cuatro ruedas, le dice lo que le va a costar. El Nicolas Cage saca la tarjeta para pagarle y el tío le dice que no, que en efectivo o no le arregla el coche. Y resulta pues que Nicolas Cage no lleva dinero encima, no lleva suelto ni nada. Entonces el tío de la grúa le propone un trato a cambio de no cobrarle la factura de la reparación. Y el trato es que durante la noche, ese día, se la pase limpiando un local de cumpleaños, de estos que celebran cosas para chiquillos, fiestas y los cumpleaños y tal, pero en el local ese sucede algo extraño. Resulta que el local fue cerrado hace unos años porque hubo una masacre ahí durante un cumpleaños de unos chiquillos que no quedó clara la cosa y se cerró. Hay una especie de leyenda urbana de que hay unos seres malignos, unas posesiones ahí dentro que resulta que han poseído a una especie de mascotas, de muñecos, que ayudaban a celebrar las fiestas ahí. Los muñecos son una especie de animatronics a tamaño natural de una persona normal, una estatura así normal, digamos. Pues el Nicolas Cage no tiene más remedio y acepta y se mete ahí dentro a limpiar y sucederán cosas. Resulta que también en el pueblo hay una pandilla de chavales que se enteran que el Nicolas Cage está ahí y hay un tipo limpiando el local ese maldito y quieren meterse allí dentro también y ver lo que pasa y a ver el tío que está limpiando allí. Total que la película tiene ese toque ochentero de los niñatos estos listos, tontos, entrometidos, curiosos. También el personaje principal de Nicolas Cage, un tipo extraño, solitario, tipo duro. El ambiente este de los cumpleaños, del local de los cumpleaños, los chiquillos. En fin, la película realmente se puede resumir en tres palabras. Mala y penosa. Se le podría añadir un par más de palabras. De narices. Sin embargo, es tan mala que te engancha con ese aire ochentero y tal que tiene y sientes curiosidad por ver qué pasa. Qué pasa ahí durante toda la movida esta. La película tiene de todo. Tiene acción, tiene suspense, tiene terror, tiene los niñatos por en medio, tiene sexo, de los niñatos estos, tiene sangre, tiene palizas a saco, pero a saco a saco. Los muñecos estos realmente parece que están poseídos. Se supone que son unos animatronics, pero son tan penosos que ves que son personas disfrazadas. Quitando algún plano así, primer plano cercano de que ves que es un muñeco, la cabeza, el cuello o algo. Pero cuando están actuando los muñecos ves que son unos tipos que se han disfrazado y queda cutre cutre, pero con ese cutrerío de las de antes. La peli realmente es una serie B, una serie Z de estas, penosa, penosa. Pero que te despierta ese espíritu friki que todos tenemos, o en el interior o por el exterior, aunque muchos renieguen de él o no quieran darlo a conocer. Ese espíritu friquero y cutrecillo de esas películas de serie B que siempre hemos visto, que son tan penosas, pero que se te quedan ahí en el recuerdo, en la memoria. Pues esta peliculilla lo rejunta todo ahí y te hace que la veas. En resumen, pues lo mejor de la peli es que Nicolas Cage creo que llega a pronunciar una sola palabra dentro de la película, no habla, no habla nada, nada más que hace que beber una bebida de este tipo Red Bull con sus gafas de sol oscuras, de pasta gorda, se echa incluso un bailecillo en plan así a lo Pulp Fiction cutrecillo, barato, mientras está jugando con una máquina de bolas, una pinball. Y bueno, pues las escenas de lucha de Nicolas Cage contra los muñecos estos son totales, son brutales, brutales. Palos, palizas, sangre, tuercas, de todo por ahí. Y cada muñeco que se va cargando, pues el próximo, la forma que se lo carga, supera al anterior y así y así y tal. Y tiene esos toquecillos de que también te deja la película como que no se ha quedado resuelta. No os cuento más. Pero también tiene su toquecillo así. En resumen, es una peli tan mala, tan mala, pero que hay que verla. Y si la veis en compañía de alguien, pues es más mala todavía y más te apetece verla. Así que sentaros con la Coca-Cola, las palomitas y tal y pasaréis un ratillo porque la película ni siquiera llega a la media hora. Eso es lo bueno, que pasa lo que pasa en el tiempo que pasa y punto. Así que gente, sin más os despido. Hasta la próxima reseña. Estad atentos que va a ser sobre una serie que ha dado un bombazo. Os voy a dar algunas pistas de unos tres símbolos. Triángulo, círculo y cuadrado. Cuadrado cutre. Pero bueno, un cuadrado. Esos tres símbolos. Y la frase sencilla. Concursante eliminado. Creo que ya sabéis más o menos por dónde va. Y que seguro que muchos habéis visto. Pero bueno, os diré mi opinión, mi reseña. Así que atentos y hasta la próxima. Si os ha gustado el vídeo, pues darle al like, suscribiros. Y bueno, aquí uno pues hace lo que puede con toda su ilusión. Con estos vídeos caserillos. No tan buenos como los que tiene por ahí la gente. Pero hechos con toda mi ilusión para entreteneros. Así que gente, hasta la próxima. Hasta luego. Y adiós.